¿Qué pasó? Anoche me perdí en un traco seco Esta vez cae una presa de mejor condición Dime cómo te llamas, quedas entre semana Sin tequila o champaña o bailando sembranas Yo prefiero tus manos, me mantienen a raya Juguémoslo, porque no hay nada más que tú Porque no hay nada más que tú Porque no hay nada más allá que tú, mi amor Porque no hay nada más que tú Porque no hay nada más allá que tú, mi amor Dime cómo te llamas, quedas entre semana Sin tequila o champaña o bailando sembranas Yo prefiero tus manos, me mantienen a raya Juguémoslo, porque no hay nada más que tú Porque no hay nada más que tú Porque no hay nada más allá que tú, mi amor Porque no hay nada más allá que tú, mi amor Porque no hay nada más allá que tú, mi amor Porque no hay nada más allá que tú, mi amor No hay nada más allá que tú, mi amor Porque no hay nada más que tú, mi amor Y mis manos ya se han quedado en el olvido Y aún así me siento vivo gracias a ti Este dolor que nos esconde dentro de mí Fue por ti Fue por ti que decidí que hay que seguir Algo comienza cuando se rompe un corazón Y si existe alguien más que ha grabado tu camino Y mis manos ya se han quedado en el olvido Nuestra historia no fue más que un espejismo Me duele recordar lo que vivimos Y aún así me siento vivo gracias a ti Este dolor que nos esconde dentro de mí Fue por ti que decidí que hay que seguir Algo comienza cuando se rompe un corazón Y aún así me siento vivo gracias a ti Este dolor que nos esconde dentro de mí Fue por ti que decidí que hay que seguir Algo comienza cuando se rompe un corazón Y aún así me siento vivo gracias a ti Y aún así me siento vivo gracias a ti 1, 2, 3, 4 Hoy me toqué contigo y no tuve nada que decirte Y lo siento, quería hacerlo Estaba sentada leyendo, perdida en las palabras En un libro, un cigarro, adornaba tu mano Y lo siento, si no tuve nada Aún sabiendo que ibas a perderte Que había sedado de amarme Y posiblemente huyeras al verme Yo encendí un cigarrillo Intentando quitarme ese Mi nerviosismo que camina contigo Di marcha atrás al corazón No pude más No pude más Di marcha atrás al corazón No pude más No pude más Más mi amor Camino en la calle silbando tu mirada Clavada en mi espalda pensando ¿Por qué no ha llegado? Si sigo soñando contigo Si sigo viviendo de aquel viejo recuerdo No he aprendido No pude más Y marcha atrás al corazón No pude más No pude más Y marcha atrás al corazón No pude más Más mi amor No pude más 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 Me dices que no hay nada más Que ya no queda nada por hablar, mi amor Te das la vuelta y te vas Y yo me quedo aquí en este mismo lugar Donde conocí tus besos, donde me perdí en tus brazos Sin saber que esto llegaría al final Y si te echamos sin querer Nuestra historia ya no puede renacer Y todas las promesas que hicimos se han roto Y se va, deja tu vacío Luna, tú que no ves Hazlo saber que no puedo olvidarla Luna, hazme entender Que su querer Ya está en otra cama Y si te echamos sin querer Nuestra historia ya no puede renacer Y todas las promesas que hicimos se han roto y se van Luna, te dejando un vacío Luna, tú que no ves Luna, tú que no ves Hazme saber Que no puedo olvidarla Luna, hazme entender Que su querer Que su querer Ya está en otra cama Luna, hazme entender